La Fiscalía General de la Nación obtuvo material de prueba para demostrar que el abogado William Alejandro Carmona Giraldo, entre los años 2013 y 2017, habría entregado dineros a funcionarios judiciales para que tomaran decisión en favor de Edison Guillermo Velásquez, alias Farid, ex cabecilla de una estructura paramilitar en los Llanos Orientales. Carmona Giraldo, inicialmente, obtuvo la sustitución de una medida privativa de la libertad en centro carcelario por una restricción domiciliaria con el argumento de que el procesado era padre cabeza de hogar. Esta determinación fue revocada en segunda instancia y alias Farid fue trasladado a un establecimiento carcelario de la ciudad de Bogotá. El abogado habría gestionado el traslado de su defendido a una cárcel de Soacha, Cundinamarca. Ante un juez de este municipio, presentó una solicitud para que la detención preventiva la pudiera cumplir en Guaduas. Esta petición fue aceptada. Sin embargo, en la remisión se incluyó la dirección de un hotel, así que alias Farid permaneció privado de la libertad fuera de un centro carcelario. Hay elementos de prueba sobre la posible presentación de documentos falsos con los que se obtuvo una rebaja en la condena contra alias Farid. Posteriormente, logró que un juez de ejecución de penas le otorgara libertad condicional para su cliente y que por todas estas maniobras ilícitas, al parecer, fueron pagados 10 millones de pesos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al abogado los delitos de concierto para derinquir y cohecho por dar u ofrecer cargos que el abogado aceptó, quien deberá cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario esperando que un juez defina su situación final. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.